Hola a todos y bienvenidos una vez más a recetas de cocina con Mayra. El día de hoy voy a estar cocinando un pozole. Es una receta muy fácil y muy deliciosa de preparar. Acá yo ya tengo espinazo de puerco y también vamos a estar agregando unas costillitas de puerco. En una olla agregamos agua y ya enseguida vamos a agregar la carne para que se empiece a cocinar. También vamos a estar agregándole dos cabezas de ajo. Vamos a estar agregándole una cebolla entera. Vamos a agregarle sal al gusto y vamos a agregarle un poquito de orégano. Ahora vamos a revolver el orégano, la zan y vamos a dejar que se cocine. Cuando ya empiece a hervir vamos a quitarle la espumita que está saliendo. Vamos a tratar de limpiar lo más que podamos. Para hacer la salsa vamos a estar ocupando Chile, California. Voy a estar ocupando 20 chiles. Ya acá los chiles están limpios, ya están lavados. Vamos a ponerlos en agua para que se empiecen a cocinar. Vamos a estar agregando tres chiles de árbol. Ya después de 10 minutos ya los chiles ya están cocinados. Vamos a sacarlos y los vamos a poner en la licuadora para empezar a hacer la salsa. Para la salsa podemos ocupar la misma agua donde se está cocinando la carne, ya que le da un mejor sabor y queda muy deliciosa. Yo le estuve agregando una taza de agua. Enseguida vamos a ponerle condimento de pollo. Vamos a estar agregándole sal al gusto. Le vamos a estar agregando tres ajos y le vamos a agregar también un poquito de orégano. La carne ya estuvo hirviendo por una hora y ya ese es el momento en que le podemos agregar el maíz. Ya enseguida podemos agregar la salsa. Vamos a tener que colar la salsa, la vamos a tener que colar muy bien. En lo que la carne se sigue cocinando vamos a empezar a cortar los rábanos. Pueden cortarlo de la manera que ustedes más gusten. Vamos a estar cortando también una cebolla. La vamos a cortar en pedacitos, pueden ser pedacitos pequeños, como ustedes gusten. Yo voy a estar también agregándole lechuga. Si ustedes gustan pueden agregarle repollo, eso es al gusto. A mí me gusta más la lechuga. La carne ya estuvo hirviendo por tres horas. Eso quiere decir que el pozolito ya está listo para comerlo. A mí siempre me gusta que la carne quede bien suavecita, ya que se disfruta más a la hora de comer. También quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por mirar el video. Yo les recomiendo esta receta, es muy fácil y muy deliciosa. Cada vez que hago pozole acá en mi casa, nunca puede faltar el aguacatito que es muy delicioso. Le vamos a agregar lechuga y más lechuga. Vamos a estar agregándole también el rábano. No puede faltar el rábano. Cebolla. Más cebollita. Vamos a estar agregando también el limoncito que sabe muy delicioso con el limón. También vamos a estar agregándole aguacate. No sé a ustedes, pero a mí el pozolito me gusta siempre con aguacate. Y por último vamos a agregarle un poquito de orégano que también le da un buen sabor. Y ahora sí, este pozolito está listo para comerlo. Y ahora sí, llegó la mejor parte, la prueba. Déjeme decirle que el pozolito huele muy delicioso. El pozolito quedó muy rico, se lo recomiendo. Si este video fue de su agrado, por favor no olvides regalarme un corazoncito. Y si les gustó, por favor no olvides suscribirte que es completamente gratis. Tocar la campanita y compartirlo. Nos miramos en el siguiente video.